No tienes que acercar, hacer video, hacer video con la música Esa es una mina que voy a tragar agua, te va a meter ahí No tienes que acercar, hacer video con la música No tienes que acercar, hacer video con la música No tienes que acercar, hacer video con la música No tienes que acercar, hacer video con la música ¡Gracias! 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 sin lucha y sin nada. Gracias por ver el video.